Hay que reconocer que FAES lo está haciendo desde el punto de vista técnico a las mil maravillas. Y es que tras varios meses construyendo máximos y mínimos decrecientes, ha sido a comienzos de junio cuando hemos visto el título construir una figura de vuelta en manual en doble suelo. La apertura de la clavicular el pasado 9 de junio en los 2,2680 euros con un fuertísimo volumen de negociación fue el punto de inflexión en el título y desde entonces, con alguna corrección intermedia, no ha parado de subir con fuerza. De hecho, cada vez parece más cercana la posibilidad de ir a buscar la zona de máximos anuales, los que se alcanzaron en enero en los 2,7780 euros. Muy importante el fuerte volumen de negociación de las últimas semanas. Gracias.